Si no tienes eso, güey. Tienes que ponerle doble full, güey. Full, full, full. A lo que iba es que en algún momento como que cambiaron a late, güey. Como que, según yo, como que el late de antes, de antes de que le cortaran el pelo, era como que calladito, o no calladito, como que en sus videos hablaba como Buah, tío, qué guay. Esto es muy... O sea, como que hablaba como con el mismo tono desanimado. Y yo pensaba que ese tono desanimado era como parte de su personalidad. Y luego como que remataba con un chiste medio racista, güey. Y tal, ¿no? Y luego ahora el late actual de pelo corto. O sea, igual me cae bien, evidentemente, y todo, güey. Pero no diría que es exactamente la misma personalidad, güey. Hay un late de pelo largo y un late de pelo corto, güey. Siendo que estaría bien... Estaría bien que vuelva a tener el pelo largo. A ver qué pasa, güey. A ver si... No sé, güey. Como que... Regresa al late... Late shy. No lo sé. Pierde los poderes...